Para mostrar a cierto grupo de clientes los precios, hice este producto de prueba. Del lado derecho, si observen, aquí en especial, trae un precio especial, lo voy a quitar. Aquí, si yo le pongo un precio al producto, aquí le voy a poner $20 pesos, si yo me logueo, si aquí me logueo, cuesta $20 pesos. Este es el grupo de mostrador. ¿Qué sucede si yo le quito el precio al mostrador? ¿Qué es lo que tú quieres que no se vea? Si yo le quito el precio, le damos un refresh y desaparece. Ahora, ¿cómo mostrar solamente a ciertos grupos el precio? Esto ya lo habíamos comentado, pero faltó hacer el video. Te vas aquí a especial y vas a ponerle el grupo, el precio, por decir, pues obviamente no es barato, $10 pesos. Le das a guardar. Y si tú aquí le das a refresh, no se ve el precio todavía. ¿Qué tengo que hacer? El cliente, que soy yo. Me voy al cliente, me busco. Y aquí le doy a editar. Y en demostrador me voy a vendedor. Me cambio de grupo. Si le doy un refresh, ahora sí vas a ver el precio. Este es el precio. Como está en $0 pesos el otro, obviamente te lo va a mostrar como $0 pesos, pero esto solamente lo van a ver los vendedores. De esa manera funcionan precios para cada grupo. Va de nuevo. Aquí en productos hay que recordar que el producto tiene que hacerse una escala de precios. Si. Tenemos aquí especial. Aquí podemos poner mostrador. Y le pongo $20. Le pongo guardar. Y si observas, al momento darle refresh. Te va a mostrar. Pero este, como es el precio de mostrador, no te lo muestra. Aquí nos tenemos que cambiar. A mostrador. Lo damos a clientes. Y pues obviamente me voy a usar yo mismo. Le das guardar. Y me cambio mostrador. Le doy refresh. Y si observas, este es el precio para mostrador. Si no quieres que aparezca en rojo, habría que ponerlo en el producto inicial. Entonces lo quitamos de aquí. De mostrador. Y aquí en general. Le vamos a poner $20. Y ahora si el mortal, el que tiene cuenta, pero no quieres que vea los precios, lo va a ver. Si. Entonces aquí, para que no los vea el cliente, recuerda, en mostrador. Te vas a datos. Borras el precio. Y ahí desaparece. Pero para que los vendedores vean los precios, es en especial. Y aquí está la escala. Por eso si puedes poner vendedores 1, vendedores 2. Y esto es en grupos de clientes. Tú puedes crear otro grupo de clientes que diga super super vendedores. Le das guardar. Obviamente aquí, hay que ponerle que se autorice, porque si no cualquiera puede entrar. Y aquí en el botón, hay que irse aquí abajo y agregarlo para que aparezca este botón. Entonces aquí le das guardar. Si nos vamos al producto. Por decir hoy, ¿sabes qué? Tengo un super vendedor que le vendo más barato. Te vas a especial y vas a agregar super vendedores. Y obviamente, este se lo regalas a un peso. ¿Sí? Aquí si le das refresh, pues no se ve. Pero, si yo como cliente me cambio, si yo como cliente, me cambio de grupo y me voy a super vendedor. No sé si lo cambia. No sé si lo cambia. Catálogo, producto. Super vendedor. Un peso. Vamos a ponerle dos pesos. Ahí lo está ocultando, pero este es un error de... de que no lo tengo agregado en el botón. Pero es lo de menos. Vamos.